Espera aquí, 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 Pues Kimberly colocó una serie de tweets en donde dice Que tiene de malo de inspirarse por otras mujeres Estamos para sumar entre nosotras y motivarnos Todos saben que Karol G es una de las mujeres más influyentes en la industria Siempre he dicho que la admiro y me encanta lo que hace Hacer una canción con un género que ella usó Debido a que también le estuvieron lloviendo críticas De que utilizó un género musical que no era muy común que Karol G acaba de utilizar Pues Kimberly dice no es copiarle los géneros musicales están para todos Es como los corridos hoy en día Muchos artistas que no cantaban ese género lo están haciendo y no por copiar Simplemente porque así se hacen las tendencias Ella menciona que en su disco probó bastantes géneros Porque quiso hacer algo bastante diferente Y porque se identifica menciona que ella escucha todo tipo de géneros Y que incluso hasta incluyó una canción de rock Dejen claro que ella no utilizó la letra de nadie Y pues que dejen de hacer problemas donde no los hay Todo lo que vivimos no se da ni en manicomio Se desobio Lamentablemente siguen saliendo más pruebas a la luz Que vinculan a Juan y a Kimberly De que todo era puro marketing Aparte acusan a la lindura mayor de copiarle a Karol G Todo el estilo obviamente full plagio Y la lindura mayor respondió y no se quedó para nada callada Ya que hemos visto en las últimas 24 horas Como su álbum se ha inspirado mucho en ella Es lo que ella dice que se ha inspirado mucho en Karol G Y que no es copia Ya que ella siempre va a tratar de imitar y probar nuevas versiones Para ver como le va Ya que supuestamente la canción de los besos que te di Suena a la canción de mejor de mi ex de Karol G Es una canción donde literal supuestamente usaron el ritmo de la vaquerita Así donde dice de que Kimberly Loaise es acopiado de la Karol G ¿Será cierto o no será cierto? Pues la lindura de haber que había demasiadas Pero demasiadas críticas Tuvo que salir a hablar diciendo que no es plagio Sino inspiración De ahí la gente dicen que dejen de mentir Porque hay más pruebas que la vinculan Yo digo que la mentira tiene patas cortas Al parecer creo que fue puro marketing gente Porque supuestamente las pruebas salen Hasta la misma prima Saisel Loaise la puso en descubierta Con la que grabó su música Pero la puso en descubierta ¿Por qué? Porque en sus historias salía Juan donde estaba atrás Claro estaban celebrando y se veían Ella quería aparentar que solamente eran de así Se veían aparentar Y él casi como que Y él encima hace sarcásticamente Como diciendo que los bobos somos nosotros Los fans Lo que se cree en esa historia Porque él se ve tranquilo Ahí en el gimnasio Incluso hasta reaccionó En la canción de la lindura mayor Y no se le ve como que arrepentido Ni nada Al contrario Está que se muere Matar de la risa Miren nomás Los gestos de Jeannie Pantoja Que dice Ay estos incrédulos Que se la creen todo Todo lo que hago por dinero No miren su cara Porque obviamente Ustedes crean que si fuera real Todo esto Ya hasta uno duda Con todo lo que sale O sea se quiere reír Pues sí Salieron muchas pruebas Donde Juan Quiso tratar de arreglarlo ¿Cómo que arreglarlo? Pues era el momento Que vio Que Cece Loaiza Lo expuso Es algo Pero ahora que su propia prima Lo hayas puesto No lamentablemente Imagínense nomás Que le hayas puesto Así su propia prima Y obviamente Él como que Dice como que Bueno lo que tengo que hacer Por dinero Tiene unos gestos De muy sarcásticamente Y eso no es todo Porque Jimmy También el bailarín O sea si estuviera aliada Supuestamente Si fuera real la pelea Entre Kimberly Y Juan De que no se abra No vive juntos Y todo eso Pues porque Jimmy Le comente las fotos A Jeannie Pantoja Claro supuestamente Es el mejor amigo De la lindura mayor Y otra prueba más Que por qué Leo de Lau Si supuestamente No se quería ver Ni en pintura Con Jeannie Pantoja Porque lo votó Del trabajo Y todo eso Supuestamente Si era eso ¿Por qué? ¿Por qué? O sea estaba En el video Donde Cecia lo expone Su propia prima Lo expuso La que sale abrazándose Y supuestamente La que la apoyen todo Algo no sé Para mí que hay un gato Encerrado gente Ella misma lo expuso Y borró automáticamente La historia Cuando ya Miles de personas La habían visto Entonces imagínense nomás Si supuestamente Leo de Lau Que es el manager Oficial de la lindura mayor Y Jeannie Pantoja No sé No se querían ver Ni en pintura Porque Leo de Lau Le pagó mal Lo votó Y se fue con la lindura ¿Qué hacía en el mismo lugar Conversando en la cocina? Divan ¿Qué hacía? Me supuestamente Juan iba a ir a dejar A los niños Porque fue el pretexto Que dijo Después de que ver Que salieron expuestos Kimberly y Juan ¿No? Obviamente la lindura No se ha pronunciado De esto Pero sí Y otra prueba más Que fue de la misma lindura Hasta sus propias amistades Ya lo divulgaron Yo creo que Miren nomás Porque si sus propias amistades Se hubieran dado cuenta Porque uno sabe Lo que va a subir A las redes sociales Porque no vas a decir Que grabas un video Y no vas a ver Lo que vas a subir No es imposible Yo creo que Cecia Loaiza Nicole García Y todas las personas Que estuvieron ahí En el estreno del álbum Nos querían decir Que es pura mentira De que Juan y Kimberly Han terminado Que todo fue pura estafa Para ganar dinero ¿No? Para ganar dinero Porque obviamente Fue puro marketing Ya están saliendo las pruebas Y obviamente Eso les perjudica La lindura mayor Pero al contrario Ganó Porque si su álbum Fue todo un éxito total Y tuvo millones de vistas Pero creo que no fue De la manera correcta ¿No? Porque hubo muchas linduras Que confiaron Y obviamente Lloraron por la separación De Jukilok Pero obviamente Lamentablemente Con esto confirman Que la lindura Se burló de todo Pero bueno ¿Qué va a hacer? Uno por dinero Hace tantas cosas Y acá incluso Hasta en el en vivo Le preguntan por Jenny Pantoj Y ella se hace Como que no No vio el comentario Pero sí, sí lo vio Sati Reparto Se queda con la mayor parte Ay, más perra Ya todos estamos listos aquí Así que vamos a poner El visualizer Estos chicos Quieren poner El visualizer de Kimmy Para ayudar a Kimmy Para llorar No, sí, sí Es que sí Sí voy a llorar Sí voy a llorar Venga, hermosa Venga, hermosita ¿Todos estamos listos Para el visualizer? Yo sé a quién Está lista para llorar Es que no tiene pija No, marica Y la funda de Nick Pero a ver Neta No entiendo por qué Los besos que tení Sus propios amigos Los exponen gente O sea, más pruebas ¿Qué van a querer? No sea más pruebas De decirle que Todo es falso Lo que están tramando Kimberley Juan Porque número uno La prima lo expuso Obviamente alguien Para subir a las redes Tiene que ver Siempre su celular La prima lo expuso Y a los minutos Como que quiso hacerla Que la que hay No se dio cuenta Y lo borró, ¿no? Pero obviamente Ya miles de personas La habían visto Miles de personas Eso fue uno Donde Juan salía atrás En la cocina Todo el mundo Lo vio Se volvió muy viral Y ve el video anterior Para que vean las pruebas La otra prueba Quien les puso Fue Katia Que Katia estaba En el mismo lugar Katia es la mejor amiga De JD Pantoja En la vida O sea, si se hubieran peleado Obviamente Katia sería Aliada de JD Pantoja Y no de Kimberley, ¿no? Si se hubiera supuestamente La separación ¿No? Pero no Katia estaba celebrando Con Kimberley Esa es otra pista Donde los fans Se dieron cuenta Que era pura mentira Tercera pista Donde la misma Mejor amiga Nicole García Expone a la lindura mayor Que tiene su fondo De pantalla A toda su familia Incluyendo a JD Pantoja ¿No? Incluyendo a JD Pantoja Hablando con mi ex Y a ver ¿Tú por qué sigues Hablando con mi ex? Amá no mame Pues porque es mi papá ¿Qué vocabulario es ese? Caliente, caliente Como el sol de Miami Si compite mi booty Se gana el Grammy Altyazón es ese? Amén Altyazón es ese?